¿Cómo se ha trabajado en Bosques Templados? ¿Cómo se ha trabajado en Bosques Templados? ¿Cómo se ha trabajado en Bosques Templados? Y también de qué manera estos bosques están relacionados con la gente que vive en el parque. Entonces, mis intereses han estado relacionados con ecología y manejo de bosques, pero también hay una área importante de trabajo que hemos desarrollado y que es el componente social. Y en este componente social pues entra un proyecto que tenemos con mujeres en el ejido del conejo desde hace aproximadamente 13 años. Estos bosques han servido para obtener materias primas que ellas utilizan para elaborar ciertos productos forestales no maderables, como son las coronas navideñas y los arbolitos navideños, que cada año las mujeres vienen a poner en un espacio universitario y que la gente los compre. Pero algo importante de esto es que esta actividad ha estado íntimamente relacionada precisamente con la conservación de estos bosques. ¿Por qué? Porque lo que ellas hacen es conservarlos a partir de desarrollar podas para prevenir incendios. Anualmente ellas desarrollan podas en estos bosques en dos momentos del año, una es aproximadamente en junio y la otra es a finales de noviembre, principios de diciembre, y podan las ramas bajas que evitan que si se produce un incendio superficial, este suba a través de esas ramas y se convierta en un incendio de copa que son más catastróficos. Entonces, a lo largo de estos 13 años ellas han podado aproximadamente 148 hectáreas y es una actividad permanente, no se puede desarrollar solamente una vez, tiene que ser constantemente y se tiene que ir haciendo como una distribución del trabajo en todos los parches que quedan del bosque de Ollamel. Esta actividad está muy vinculada con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la CONAM, con quienes hemos trabajado desde el 2009, y quienes ven a este grupo de mujeres como un grupo sui generis a nivel nacional, porque son mujeres que se dedican al trabajo en el bosque, y no existen, o más bien son pocas las experiencias que hay en el país sobre este tipo de trabajo. Entonces, una vez que ellas desarrollan sus podas previniendo los incendios, estos residuos que son desechos de esas podas, las utilizan para desarrollar esos productos que ya la comunidad universitaria conoce desde hace muchos años. Paralelamente a ello, ellas también utilizan recursos del bosque, como son las acículas de pino que se encuentran en el piso del bosque, para producir otras artesanías que son una cestería, y que lo que ellas elaboran son cestos hechos con estas acículas de pino. Empezamos con este proyecto en temas de conservación, pero la realidad es que ha ido evolucionando a lo largo de estos años. Para nosotros es importante pensar que, o partimos de la premisa que para poder conservar los recursos, quienes habitan en estos, dependen directa o indirectamente de ellos, pues deben de tener cubiertas necesidades básicas, como son, por ejemplo, la alimentación, en términos de economía también. Este proyecto específicamente sí aporta una parte de apoyo económico en un momento difícil, que es el fin de año, y entonces sí representa como una ayuda muy pequeña para ellas. En realidad es un recurso pequeño que ellas obtienen a través de esto. Y hemos diseñado estrategias paralelas a ellas, de conservación de bosques, pero también en términos de autosuficiencia alimentaria, porque consideramos que la dieta que ellas, dicho también por ellas, es muy restringida. O sea, el cultivo de papa, que es el cultivo principal en esta región, pues también representa un insumo importante en su dieta. Entonces, en el 2015 iniciamos un proyecto de fortalecer la alimentación de este grupo, en principio, de 60 mujeres, pero si pensamos que el núcleo familiar mínimo es de 6 individuos y puede llegar hasta 10, multiplicamos esto por 60 mujeres, entonces el impacto es importante en términos de lo que hagamos, o la participación que ellas tengan en estos proyectos. Entonces, hemos estado trabajando con ellas en un invernadero, obtuvimos recursos en el 2015 a través del Fondo Ambiental Veracruzano, y se estableció un invernadero muy grande en el Conejo, que en el último año ha evolucionado al establecimiento de invernaderos o túneles pequeños de traspache. Y se ha transferido el cultivo, que en un principio era de autosuficiencia para ellas en el invernadero, a estos túneles o estos invernaderos pequeños de traspache, con la intención de que al liberar el invernadero mayor puedan producir para vender en la misma localidad. Y esta producción de hortalizas, pues es libre de químicos regados con agua de lluvia, ellas han aprendido a desarrollar y elaborar sus propios abonos, sus propios pesticidas, todos con un enfoque agroecológico. Entonces, tenemos un componente de conservación en donde ellas participan, tenemos un componente de autosuficiencia alimentaria con una perspectiva de género y tenemos la intención también de iniciar con temas de salud. El Ejido del Conejo es una comunidad en donde la papa es importante en la economía, pero en donde se utilizan muchísimos ensumos para poderla producir, porque a la papa la atacan virus, bacterias, hongos, nemátodos, etc. Entonces, es un cultivo que requiere muchos insumos. Y lo que ellas han estado haciendo, pues es aprender a cultivarlos desde una perspectiva orgánica, al menos en principio las hortalizas. Pero algunos esposos de las señoras han empezado también con la inquietud de producir papa orgánica, a partir del conocimiento que tienen de lo que las mujeres hacen de producción de fertilizantes y de abonos orgánicos. Ya tenemos el ejercicio de un esposo que ya empezó a cultivar papa con esta perspectiva. Y más ahora, pues que ya hay un interés a nivel nacional por reducir todos los agroquímicos, pues ellas ya empezaron a hacer esto desde hace al menos dos años. Y bueno, pues ese ha sido mi trabajo principalmente, y considero que los trabajos que desarrollamos en Inbioteca, pues están contribuyendo a la conservación de bosques en el Parque Nacional, específicamente en bosques de avión religiosa.